¡It's your love that I need! Pero se notó que era una final, ¿no? Se notó que era una final, nosotros sabíamos que ellos nos iban a quedar de gana metiendo el pecho y bueno, nosotros supimos jugar, supimos jugar por abajo y bueno, mucha felicidad, mucha felicidad, mucha alegría, muchas gracias. Bueno, dedicado, ¿para quién es este título? Para toda mi familia que me aguanta, para mi viejo, para mi hermanito, para los chicos, para todo el plantel, para todo, para todo. La verdad, una alegría inmensa. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. De nada, de nada, muchas gracias a ustedes.